Música Quiero dirigirme a todos los ciudadanos chihuahuenses agradeciendo la oportunidad que le dan a la Junta Municipal de Agua y Sanamiento de Chihuahua de poder comunicarnos con ustedes. Debido a trabajos de reparación en la línea de conducción del SAUS que es la principal que surte del caudal de agua a toda la ciudad de Chihuahua el próximo viernes 11 a partir de las 10 de la mañana vamos a tener que interrumpir el servicio durante 48 horas. Estos trabajos son muy necesarios. Las avenidas, las lluvias, las constantes lluvias durante muchos años, no solamente este año han ido desgastando esta línea de conducción. Necesitamos utilizar nuevos materiales, concreto armado más de 25 personas estarán trabajando fuertemente trabajadores de la Junta Municipal de Agua y Sanamiento para que ustedes puedan seguir contando con el servicio. Es indispensable que se tomen las medidas necesarias vamos a afectar a 177 colonias que desde el viernes 11 a las 10 de la mañana hasta el domingo esperamos terminar antes sin embargo, usted tiene que tomar las provisiones necesarias puede guardar agua para el uso indispensable si tiene aljibe o tinaco, revise que esté funcionando perfectamente riegue sus plantas el viernes en la mañana dado que no va a haber servicio no importa si ese día le toca o no le toca regar hágalo el viernes quiero que tengan la total confianza de que lo hacemos por el bien de los chihuahuenses queremos tener un servicio a la altura queremos tener el abasto suficiente y necesitamos hacer los trabajos de rehabilitación de mantenimiento a la infraestructura les repito, es el viernes 11 a partir de las 10 de la mañana si usted quiere saber si su colonia va a ser afectada por favor llame al 073 que es el CIS y pregunte si su colonia va a tener la interrupción del servicio también se van a publicar en los principales periódicos y estará disponible en nuestra página de internet www.jmaschihuahua.gov.mx muchas gracias